Muy buenas gente, sean bienvenidos al canal, yo soy su amigo Vídeo y el día de hoy vamos a presentar Bárbara la fuente de la inspiración o de la curación, ya no sé qué decir, la de la curación Oración al cielo, así le he puesto de título a este mundo, a este capítulo y ahí está Barbarita con su libro, me ha tomado un poquito de cuidado de hacer esa imagen de tomarla y capturarla y modificarla y todo, pero me ha gustado como ha quedado Bárbara ha quedado muy bien, así que vámonos a ver qué nos toca en esta misión perdón con Bárbara y a ver qué más vamos a encontrar, vale al parecer Barbarita se ha metido en algún problema porque parece ser que la hermana principal o la que siempre está pendiente de ella este, pues ahí está, mandándonos a llamar, la hermana Victoria nos está mandando a llamar para ver qué, qué podemos hacer supongo que por Bárbara, no, vale la hermana Barbar que le ocurrió uy, conociendo a Bárbara ¿saben qué problema se metió ahora? vale vale uy, papá ya se metió en problemas vale, con Bárbara siempre es de meterse en problemas, vale así que vamos a ver dónde carajo está Bárbara Bárbara vale, ya está Barbarita ahora en qué problema, pendejo, te metiste, Barbar Bárbara, al fin te encontré llevamos mucho tiempo afuera ¿te las pudiste haber pedido a Razor? hay muchos de alcaldes de vacaciones aquí y no puedo encontrar ninguna bueno, en definitiva, no necesitas preocuparme por mi voy a tener una trasera aquí y si no puedo encontrar ninguna, yo solo... ¿Sus señora Barbar? no, ella no está aquí ¿verdad? alguien parece que viene este camino es un acosador pero aquí yo me encargo de entremos en el bosque y esperemos a que se vaya supongo que algún acosador ay dios ya está jodiendo al ver otra vez bárbara bombón un ancho de lobo rojo ojito con eso que puede ser un spoiler a una mejora del gancho de lobo para mejorar armas o algo así eso de bárbara bombón está muy mal traducido vale bárbara sama un adjetivo que se le da de respeto a ciertas personas o admiración vale en el caso de sama así que fuiste tú quien los recogió a todos dice un momento que es el club de bárbara uh-huh eso es correcto y les voy a volver a la iglesia brevemente después de todo, soy el líder del club de barbara es mi duty de asegurarse de que la vida de barbara es más fácil ¿há? pero, según su expresión, nunca has escuchado del club de barbara yo, en todos modos, el club de barbara tendrá que esperar un momento, voy a decirle a lo que es genial cuando tengo tiempo el reino de los dos es enorme, no puedes cubrirlo tú solo, deberías buscar ayuda dice, este lugar es muy peligroso, hay muchos monstruos moridolando bárbara ya no está aquí, es mejor regreses ¿eh? espera un segundo, ¿qué quieres decir más? ¿crees que la viste aquí antes? entonces, barbara está en algún lugar de cerca puta madre, a la regué si barbara came here to pick those red wolf hooks we could just follow the trail of those specific berries to lead us right to her ¿cómo sabes que está recogiendo ganchos de lobos? tal vez ni siquiera está aquí creo que ya buscaste en casi todos los lugares donde crecen quizá hay áreas donde crecen que no conoces, tal vez está en otro lugar creo que ya buscaste en casi todos los lugares donde crecen pero sigues escuchándola, seguramente ya se fue aquí hay todo tipo de criaturas, especialmente lobos, quizá fue eso he estado arrasando con monstruos todo el día, pero no escuché nada bueno, claro, claro que no escuchaste nada tú estuvieras enfocada en derrotar monstruos todo el tiempo bueno, bueno, no tengo tiempo para seguir hablando como esto debería seguir buscando barbasama y tú deberías regresar a lo que estabas haciendo barbasama, ¿dónde estás? barbasama, ¿viste? barbasama, ¿verdad? Barbasama, bueno, ¿verdad? mar, li, chau, carραilia? ¿Dónde estás, Barbra? ¿Huh? Estás llorando más fuerte que yo. Ah, eso es porque también nos gusta a Barbra, ¿verdad? Oh, entiendo. En ese caso, hagamos lo mejor juntos. ¡Barbra! ¡Es nosotros! ¿Estás ahí? ¡Barbra-sama! ¿Dónde estás? ¡Está mal! Y gritando como loco. Te lo dijimos. ¡Oh! ¡All right! ¡My throat won't hold up much longer! ¡Es no wonder you've become the honorary knight! ¡Vale! ¡Lo ves, Barbra no está por ningún lado! ¡Vamos, regresemos! ¡Oh! ¡All right! Parece que Barbra-sama no está en algún lugar alrededor de aquí. ¡Bárbara bombón! ¡Vaya traducción! ¡Qué pep! ¡Qué hicieron! Cuando Barbra-sama vuelve a Mondstadt, ¡No! ¡No! Ok, un final. Un entusiasmo poco apropiado. Parece que efectivamente Barbra no está aquí. Vale. Pues ese fue el primer final que saqué. Así que chicos, ahí lo dejamos. La verdad es que no fue tan corto ni tan largo. Pero bueno, espero les haya gustado el primer final que sacamos. Y esa es la primera historia de Barbra. En el próximo vídeo veremos todos los finales de Barbra. Así que se los dejo para que lo vean en el próximo vídeo. ¿Vale? ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!